Y arrancan con la velocidad del internet del grupo TV Cable en el premio República de Trinidad y Tobago queda en el último lugar Isla de Cocos, quien toma la punta es Conan a medio cuerpo por dentro viene corriendo Miguelito, a medio cuerpo también Reina Claudia por fuera Kent, cuarto a un cuerpo, enseguida corre Cuchicheo por dentro a cuatro cuerpos más atrás vienen corriendo Pavo Real, Nativa Bambú, penúltimo Jerry en el último lugar Isla de Cocos llegan así al poste de los 600 metros, tres ejemplares pelean la delantera Reina Claudia al centro, por dentro Miguelito, por fuera Kent, luego quedó Conan avanzando por fuera Pavo Real a dos largos, se baja atrás por dentro corre Cuchicheo en los últimos lugares Nativa Bambú, Jerry y Isla de Cocos tomaron la recta final, vienen desleando Kent por fuera, abierto Pavo Real quedó tercera Reina Claudia, cuarto Miguelito cuando faltan 200, Kent adelante segundo Pavo Real a cuerpo y medio, tercera Reina Claudia, faltan 100 para la meta Kent adelante, segundo Pavo Real a uno, faltan 50 Kent, Pavo Real a cuerpo y medio gana Kent, luego Pavo Real enseguida Miguelito Cuchicheo, Reina Claudia, Jerry más atrás Conan, Nativa Bambú de última Isla de Cocos y así llegaron ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!